Buenas tardes, soy aquí Rey José, José García Corfuera, creo que algunos me conocen, el director de la Santa Mónica y sé que están celebrando una comida solidaria en favor de la Santa Mónica. Quiero expresarles a todos mi gratitud, todos los colaboradores, socios y asociados y simpatizantes de nuestra obra aquí en Fortaleza. Saben que estamos trabajando con 30 niñas que sufren violencia, suma pobreza, pobreza extrema, muy severa y sobre todo también algún tipo de violencia sexual. Nuestro trabajo es un trabajo a veces ingrato, pero siempre vale la pena y gratificante porque es recuperar vidas que estarían condenadas al fracaso. Este año hemos conseguido que vuelvan a sus casas ya con la vida más o menos solucionada varias niñas. Nuestra misión no es que se queden aquí mucho tiempo. Las leyes marcan un máximo de 18 meses y en ese tiempo tenemos que intentar encontrar una familia. Este año fueran varias las niñas que pudieron volver para sus familias. Y también dos de ellas entraron en el mundo del trabajo con un salario continuando con sus estudios. Así que es una obra muy bonita que realizamos gracias a la colaboración de mucha gente buena como ustedes. Aquí dinero y recursos tenemos pocos, ilusión y esperanza muchísimo. Así que en nombre del ar de toda la familia Mar, sobre todo de las niñas, quiero pasar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes que tienen estas iniciativas tan bonitas y dignas de encoño. Muchas gracias a todos y en nombre de la familia un abrazo para todos. Bueno, pues a mí ya me conocen, realmente estoy admirada y muy agradecida al Señor de darnos esta oportunidad de estar aquí en la Santa Mónica y vivir esta realidad así en presencia. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy admirada. Y como decimos nosotros, nuestra recompensa es la sonrisa de las niñas y estoy agradecida al Señor de ver tantas sonrisas. Y tuve la oportunidad de hablar con tres chicas que han pasado por aquí y su testimonio y la experiencia de verlas son independientes y trabajando. Y tan agradecidas a la vida por la oportunidad que les ha dado, es realmente emocionante. Así que yo pues agradezco y creo que nosotros como ONG Ayuda Fortaleza, invito a todos a seguir con esa esperanza y esa ilusión por seguir ayudando a esta gran obra. Y que bueno, que el Señor multiplique toda esa generosidad en salud y en alegría a todos. Que disfruten mucho esta comida solidaria y nosotros aquí pues disfrutando también muchísimo de todas las niñas y de toda la gente. Hay aquí una cantidad de gente que está trabajando por ellas y realmente es admirable. Bueno, yo tengo, en realidad tengo emociones muy encontradas porque el llegar aquí a hablar Santa Mónica, ver cómo funciona todo, cómo están todos, ver cómo viven las niñas, cómo van recuperando esa alegría, esas sonrisas, esas risas sobre todo, ¿no? Esas risas que son propias de niñas, que es lo que son, o sea, realmente no importa lo que hayan vivido, o sea, pero la cuestión es que aquí realmente van superando eso y les está abriendo una posibilidad de un futuro mejor, de un futuro que realmente vale la pena. El hablar con muchachas que han salido de aquí y que ya las ves situadas en la vida, trabajando y ganándose la vida de una forma independiente, pues realmente es muy estimulante. Sí, puedo, solo puedo decir que realmente esa satisfacción que sentimos por colaborar en algo, por esta Estelar Santa Mónica, realmente esa satisfacción, pues a uno lo llena de gozo, esperanza, de alegría, de fe y de visión de futuro. Eso realmente, gracias a todos los que estáis allí por colaborar y seguir colaborando y ánimo para seguir colaborando con el LAR Santa Mónica porque es una obra que realmente merece mucho la pena. Que Dios los bendiga. ¡Viva el LAR Santa Mónica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, padre! Miguel, pues sale aquí, me van a hablar aquí también de eso, ¿eh? Y nos bendiga a todos, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! ¡Dios bendiga a todos!